Vamos a hacer la presentación del cerámico. Los compañeros ceramistas los vinieron a traer hoy, por fin lo pudieron hacer. Bueno, desde el 4 de abril, enrollé un poco antes de que se tuvieran los 15 años en su cerramiento de Carlos, como a propuesta de Jimé, una compañera que es ceramista, y de Dani, que es un compañero de muchas partes, y mía. Pensamos en pegar los objetos de Sanón que reivindaran, de alguna manera, un cerámico que conmemore estos 15 años y que de alguna manera lo representara vivo en la lucha de los trabajadores de salud, en la lucha de los trabajadores de las familias que pelean por tierra, en el techo, en la lucha de los trabajadores de educación. Y nada, salió esta imagen que fue un poco producida por Dani y por mí. Dani y Reyes, profesor de Bellas Artes. Y nada, los obreros muy amablemente, como siempre, mostrando su solidaridad de clase, tomaron esta propuesta y a pesar de todos los problemas que tienen las gestiones obreras, con los materiales, los insumos, con el salario, con todos los escollos que deben sortear todos los meses, lo han traído hacia nosotros y nosotros, y es una forma también de revivir esta unidad entre los trabajadores de educación y los obreros, y los obreros y la comunidad educativa. Así que, bueno, la idea era que podamos invitar a los obreros y a los obreras a que cuenten cómo fue ese momento en el que se sirvieron a Carlos y ellos salieron también en defensa de los trabajadores de educación, en contra de la represión de Sovich en ese momento, y también estuvieron en la calle con nosotros peleando por justicia para Carlos y cárcel a Sovich. Y que también nuestros estudiantes, los pequeños y jóvenes, puedan construir ese hilo rojo que une la historia de los trabajadores y las trabajadoras que a veces tanto pelean por cortarlo. Así que, ah, ese era nuestro aporte. Bueno, y la idea, hoy estuvo uno de los compañeros, a la tarde no pudo venir, uno de los ceramistas. Acá trajeron unos cuantos y otros quedaron en la TEN, capital. Nosotros con la directiva discutimos que nos parecía bien, el diseño, todo fue un ida y vuelta ahí entre los compañeros y la comisión directiva. Y la propuesta es la siguiente, que quienes estén hoy acá se lleven uno para su escuela, pero que el año que viene, entre el 24 de marzo y el 4 de abril, que es una semana que, una semana y media que condensa dos fechas muy importantes, podamos trabajar junto con los trabajadores de las cerámicas en las escuelas, bueno, además junto con las madres, con los organismos de derechos humanos y todo, pero, y podamos terminar esa semanita colocando el cerámico en nuestras escuelas, ¿no? Con algún evento especial, algún acto que podamos hacer, pero llevando a la escuela esta unidad que se dio en la ruta en ese momento, en ese momento cuando nos reprimieron en el 2007, estábamos junto con los ceramistas ahí en la ruta, si se ven los videos claramente, y bueno, y que continúa hasta el día de hoy en defensa de los puestos de trabajo, en defensa de la educación pública y de las condiciones del conjunto de la clase trabajadora. Así que, eso, que sea una herramienta, la idea es que sea una herramienta de conocimiento, pero podamos usar, ¿sí? Así que va a estar ahí en la TEMP para que además otros delegados integrados lo puedan buscar. Yo quisiera aportar que por ahí, si a alguna o a alguno le interesa, podamos armar una secuencia didáctica.